Hola jóvenes de un décimo grado del bachillerato en ciencias y humanidades, hoy en el espacio curricular de física elemental vamos a tener un contenido de repaso el cual es cinemática punto o cuerpo de referencia les habla el docente javier francisco escoto cornejo es un placer saludarles las expectativas de logro son las siguientes definir el concepto de punto o cuerpo de referencia el cual lo vamos a llamar como sistema de referencia ya que en la mayoría de textos se refiere a sistema de referencia identificar los distintos sistemas de referencia involucrados en un problema de cinemática de una partícula los saberes previos que tenemos que tomar en cuenta son los siguientes por ejemplo la pregunta principal que es la cinemática observemos en la siguiente imagen como lo que es un ciclista se traslada de un lugar a otro la cinemática es la parte de la física elemental que estudia el movimiento de los cuerpos aunque no se toman en cuenta las causas que originan dicho movimiento y cuáles son las causas que originan un movimiento pues más ni menos que las fuerzas entonces en sí la cinemática es una parte de la física mecánica está en sí estudia como un cuerpo se traslada de un lugar a otro se limita principalmente a lo que es el estudio de una trayectoria en función del tiempo como podemos observar el ciclista se traslada de un lugar a otro en un intervalo de tiempo para ellos se utilizan las velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo las velocidades y las aceleraciones se presentan durante la trayectoria de un móvil el movimiento es el cambio de posición en el espacio del cual experimentan los cuerpos con respecto a un punto de referencia durante un periodo de tiempo ese es el concepto más básico pero qué cosas se mueven pues desde un automóvil que viaja a una carretera a una hoja que cae desde un árbol también podemos mencionar a un electrón que vibra en su entorno y a la misma plan el planeta tierra quien gira alrededor del sol la respuesta es que todo lo que está a nuestro alrededor se mueve claro vamos a diferenciar el sistema de referencia el estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática oa través de la dinámica si es a través de la cinemática pues las magnitudes son diferentes si a través de la dinámica entonces incluirían las causas del movimiento es decir las fuerzas que se presentan en el caso de la cinemática se pretende describir el modo en que un determinado cuerpo se va a mover y las características que presenta el movimiento son las siguientes es dinámico es decir que éste se encuentra en constante cambio no es dinámico por causas sino que es porque se encuentra en un constante cambio es direccionado porque tiene una ubicación con respecto a un sistema de referencia en cada instante sigue lo que es una trayectoria bien sea lineal o bien sea curva eso va a depender del móvil se realiza en lo que es un intervalo de tiempo como ya había mencionado es el cambio de posición en un espacio y ese espacio puede ser amplio tenemos aquí por ejemplo un espacio una línea recta en un campo de fútbol tenemos a un atleta que sería el móvil o el cuerpo el atleta se quiere mover hasta la meta entonces para poder moverse va a cambiar de posición la posición original del atleta va a ser diferente a la posición final entonces ese espacio que se forma entre la posición de origen y la posición final es lo que llamamos distancia para entender el sistema de referencia esto tenemos que tomar en cuenta lo que es la relatividad del movimiento y qué es este concepto en sí la relatividad consiste en describir el movimiento desde la posición del observador quien es quien contempla el fenómeno vamos a plantear lo de la siguiente manera en estas situaciones de sistema de referencia tomamos en cuenta lo siguiente observemos aquí dentro de un vagón de un tren en movimiento van tres pasajeros este pasajero que marcó con una flecha roja es quien va observando a los demás pasajeros según la situación dentro del tren los pasajeros no se mueven con respecto a la mirada del observador para él los pasajeros no se van moviendo están en reposo absoluto en sus asientos a menos obviamente de que uno se levante y se traslade a la parte de atrás ahí sí está moviéndose sin embargo en ese momento los pasajeros están en reposo vamos a plantear ahora otra situación digamos que hay una persona afuera del tren esta persona sería en la situación 2 fuera del tren mira cómo los pasajeros dentro del tren se van moviendo porque el mismo tren se está moviendo los pasajeros si se mueven con respecto al observador en la situación 2 básicamente el sistema de referencia tiene que ver mucho con lo que es el observador bien puede ser una persona que va dentro de un móvil esta no va a ver al otro pasajero moviéndose pero el que está afuera si lo hará el sistema de referencia es un sistema de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo supone la posición del observador respecto al fenómeno observado es posible que un mismo cuerpo puede estar en reposo para un observador y en movimiento para otro como en el caso del tren los sistemas de referencia sirven bastante para entender las magnitudes físicas que se elaboran como gráficas en un plano cartesiano muchas veces tenemos que hacer un sistema de referencia para poder resolver un ejercicio y saber cuáles son las magnitudes que tenemos en un problema veamos aquí un ejemplo del sistema de referencia ya que este sistema o punto o cuerpo de referencia puede ser puesto en un movimiento como rectilíneo acelerado parabólico o circular en este caso en el movimiento parabólico observen por ejemplo la situación que es de una bala de cañón que se mueve de un punto a otro el sistema de referencia ya de forma gráfica o un plano cartesiano sería el siguiente con las magnitudes físicas correctas como la velocidad, el ángulo, la altura entonces básicamente el sistema de referencia es un gráfico de una situación problema hay diferentes tipos de sistema de referencia por ejemplo tenemos los sistemas de referencia inerciales que dicho de un modo simple es un sistema de referencia cuando están fijos o tienen movimiento relativamente uniforme es decir que no existe aceleración tenemos aquí los ejemplos más claros cuando un cuerpo está en reposo y cuando un cuerpo está en velocidad constante por eso se le llama inercial también están los sistemas de referencia no inerciales que este a diferencia del anterior si existe la aceleración porque va cambiando entre esto podemos tomar como el movimiento circular y caída libre que son dos movimientos que tiene como magnitud física a la aceleración las dimensiones de un sistema de referencia en física se utilizan tres tipos de sistemas de referencia dependiendo claro de las dimensiones necesarias para describir lo que es un movimiento pero vamos a utilizar nada más lo que es el sistema de referencia unidimensional que es una recta este suele utilizarse en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado el otro caso es el bidimensional el cual se utiliza un plano y como podrán ver en el unidimensional la recta es el eje x del 0 hasta los números positivos para este plano se utiliza el eje x y el eje y en este caso el tipo de movimiento puede ser caída libre puede ser parabólico el tridimensional se utiliza un espacio aquí viene planteado lo que es el eje z no suele utilizarse ya que los movimientos son característicos para el plano y en la recta y además la gráfica es un poco más fácil para los anteriores conclusiones del tema el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo no es absoluto o independiente de la situación del observador sino que es relativo depende del sistema de referencia desde el cual lo observe esto quiere decir como por ejemplo cuando vamos en un automóvil una persona que va en el automóvil se mueve respecto al suelo con la misma rapidez y velocidad que el automóvil sin embargo respecto a otra persona que va dentro del automóvil esta misma no va a tener movimiento alguno ya que el observador va a cambiar el sistema de referencia es el lugar desde donde se miden las posiciones que atraviesa un móvil a lo largo del tiempo en cinemática pues ya sabemos que el movimiento del cuerpo se describe gracias a las magnitudes físicas de tiempo y espacio tenemos que recordar que un móvil es todo cuerpo que se mueve o cambia de posición la información obtenida fue gracias al libro de física universitaria de Sir Semansky, Young y Freedom el volumen 1 del editorial Pearson también obtuvo información muy interesante del libro de física para ciencia e ingeniería de Sirwain muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su atención